Compensar con Plan Complementario nos ofrece un acceso totalmente fácil en todo el ámbito virtual. Yo utilizo más que todo la aplicación, la app de Plan Complementario, utilizo el chat Lina de Compensar. Aquí gestiono absolutamente todas mis citas, autorizaciones, son rápidos, te dan a ti un guiamiento muy fácil en las agendas disponibles, que se acomoden a tu tiempo y el acceder a ellos es muy, muy, muy sencillo.